Este canto es para ti quinceañera Hoy es un día especial Todos lo estamos celebrando Cumpliste tus quince años Muy lejos se ha quedado tu niñez Cumpliste tus quince años Muy lejos se ha quedado tu niñez Docente, hermanita ¡Eso! Quinceañera, quinceañera, quinceañera Cumpliste, cumpliste quince primaveras Muy lejos se ha quedado tu infancia De tus juguetes te olvidarás Nada más las recordarás Ahora a Cristo le servirás Cumpliste tus quince años Muy lejos se ha quedado tu niñez Felicidades, quinceañera Quinceañera, quinceañera, quinceañera Cumpliste, cumpliste quince, quince, quince Primaveras Primaveras Subtitulado por Jnkoil